...militares, y cuando piden los registros en Peñatlán y ven el paso constante de vehículos blindados por personas hondureñas que ponen comunicación, que van a ubicarse en el barrio Corrales 1 de Limón, usted puede notar una línea de comunicación entre grupos hondureños con grupos criminales en el escenario de Limón. Las barreras migratorias son barreras de protección que en este momento estamos usando justamente para proteger al país ante la influencia sicarial y de bandas organizadas de Honduras, en ese proceso de expansión delincuencial del norte hasta el sur pretenden grupos hondureños sobre nuestro país.